En este video te voy a enseñar cómo tú puedes a través de criptomonedas financiar cualquier proyecto. Puedes hacer tus sueños realidad, puedes abrir tu empresa, puedes crear algo que tú hace mucho tiempo tienes en mente pero te faltaba el dinero. Ahora es posible. Tienes la posibilidad de ayudar a personas que necesitan ayuda, a niños que necesitan una operación, a una casa hogar que necesitan nuevas camas. Puedes salvar el medio ambiente, la selva tropical, los perros callejeros en Tenerife o lo que tú posiblemente te puedes imaginar puedes tú hacer. Y el mundo maravilloso de blockchain nos está haciendo eso posible. Muchas cosas que antes no se podían hacer, ahorita se pueden a través de la tecnología blockchain. Me llamo Ronnie Rodri, soy de Alemania. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y la verdad me emociona mucho, mucho, mucho este mundo del blockchain. ¿Por qué? Porque blockchain es algo que nos da seguridad, que es inmanipulable, que nos permite también participar, nos incluye a muchas, muchas, muchas cosas que antes no nos han incluido. Bitcoin, por ejemplo, da inclusión a cualquier persona al sistema financiero, aunque es un otro sistema financiero, un sistema financiero más democrático, donde no hay unos bancos, unas instituciones centralizadas que nos están aquí limitando. Y ahorita voy a hablarte de Platin Hero. Platin Hero fue creado por una empresa que se llama Grupo PLC y está registrado en Suiza, en Zug, en la Cámara del Comercio, donde también hay muchas, muchas empresas. Coinbase, por ejemplo, Ethereum, Libra, también es Amazon, PayPal, muchas, muchas empresas que ya están entrando en este mundo digital. ¿Por qué en Zug? Inclusive puedes tú pagar tus impuestos con Bitcoin. Imagínate, Suiza, un país muy innovador. Y ahorita, ¿en qué consiste eso? Consiste en una plataforma que te permite, a través del staking, a través del staking, apoyar a proyectos o que tú puedes subir tus proyectos y puedes recibir donaciones de otras personas que simplemente te pueden apoyar de la manera que van a hacer staking con sus criptomonedas. No te tienen que dar dinero y ahí entiendes que va a ser fácil de recibir financiamiento para proyectos. ¿Qué proyectos pueden ser? Bueno, vamos a mirar ahorita qué proyectos ya tienen aquí. Aquí tienen su propio banco. El grupo PLC quiere hacer su propio banco. ¿Por qué? Porque ellos quieren ofrecer un servicio bancario a toda la gente, el mundo entero, que no les dan cuentas en otros lados. Obviamente a todo el mundo se lo van a dar, pero hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria. No sé si tú lo sabes, pero 2.5 billones de personas no tienen acceso a servicios bancarios. Aquí tienen un proyecto que es una persona que está construyendo casas de una manera que no afecta para nada el medio ambiente con placas solares, con reciclaje y demás. Y él metió aquí un proyecto. Aquí algo de diamantes, para la gente que le gustan los diamantes, las mujeres a lo mejor. Platin Deal, algo muy muy interesante sobre el que te voy a hablar. Y aquí ves una infinidad de diferentes proyectos. Puede ser cualquier proyecto. Puede ser, por ejemplo, una idea. Tenía un proyecto de una niña, de una niña que no sabía hablar. Ok, tengo que mirar aquí, Charity, que no sabía hablar y ya lo están financiando. Ok, aquí es ella. Sí, 100%. Ya ella necesita un tratamiento para poder volver a hablar. Aquí una señora también que estaba a borde de la muerte. No sé qué le ha pasado. Necesita un tratamiento. Y ya la ayudaron. Imagínate, recordaron 121%. Imagínate eso. Ok, aquí un proyecto para las Filipinas. Sí, Alex Reinhardt, la institución de caridad que creó, está aquí recaudando fondos para dar comida a gente en las Filipinas. Aquí en África del Oeste, un niño. Entonces hay una infinidad. Vamos a decir, tú quieres crear una marca de ropa. Tú tienes muy buenas ideas, eres cine diseñador, pero te falta dinero para que tú puedas empezar a comprar una máquina, a producir tus primeras camisas, lo que sea. Aquí tú pones este proyecto y puede ser que unas personas en Corea lo ven y dicen, oye, eso está buenísimo, me gusta esta ropa de México, wow, o de Argentina, o de Perú, o de Chile, o de donde sea, Bolivia. O sea, y te pueden donar un poco de sus monedas. Obviamente no se los donan, simplemente los meten en un contrato inteligente y prácticamente el staking reward, eso que ellos van a recibir por tener sus monedas en un contrato inteligente, eso te lo van a donar. Mira, aquí, aquí dice exactamente cómo funciona. Sí, cómo funciona eso. Tienen un blog que tú puedes encontrar todo, 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 todo. Aquí te explica cómo diseñar un producto, un proyecto, perdón. Tú entras aquí, sí, diseño, descripción del proyecto. Sí, haces un video, una foto, describes bien, bien, bien. Obviamente, entre mejor describes tu proyecto, entre más beneficio ofrece a la comunidad, a cualquier persona, sí, más chances tienes de que te apoyan en el financiamiento. Aquí, cómo puedes apoyar, sí, también lo ofrece y todo está en español, sí, aquí dice, mira, Platin Hero ofrece a los patrocinadores un modelo revolucionario de financiación colectiva. Por primera vez, usted puede apoyar proyectos sin riesgo de perder sus propios fondos, ¿sí? Los patrocinadores de Platin Hero no necesitan enviar fondos a ninguna parte. Simplemente los congelan en su monedero, es decir, en tu celular. Vas a congelar tus monedas hasta el final del periodo de recaudación, determinado por el proyecto. Y si el proyecto tiene éxito, los patrocinadores reciben 10% adicional de la cantidad congelada. Eso se logra gracias a la tecnología blockchain subyacente a esta plataforma. Ahora, imagínate, básicamente quiere decir que tú tienes una cantidad de Platin Coin. Esa es la criptomoneda que usan para financiar los proyectos. Tú les metes en un contrato inteligente, apoyas a un proyecto, el proyecto recibe financiamiento, sea una operación para un niño, sea un hogar de ancianos que necesitas una remuneración, sea un club deportivo de fútbol que necesita un nuevo jugador donde todos están dispuestos de meter unas moneditas en un contrato inteligente para que su equipo gane. Sea que un muchacho inteligente de algún pueblo, un muchacho brillante se inventó algo, pero necesita un poco de capital para producir algo revolucionario. No importa, no tiene límites. ¿Sí? Tal vez tú vives en un lugar, en el mar, donde hay aves que están en peligro de extinción y tú quieres simplemente crearles unos nidos, nuevos árboles, quieres limpiar porque hay mucho plástico ahí. No tiene límites. ¿Ok? Entonces tú metes aquí tu proyecto y la gente te puede apoyar simplemente congelando sus monedas en el contrato inteligente, pero después de seis meses o después de un año reciben sus monedas de vuelta. Obviamente nunca se han ido, están simplemente congelados en sus billeteras. Más del 10%. Es decir, hicieron una buena obra, te apoyaron a ti o al proyecto, más aparte reciben el 10%. ¿Entiendes eso? Eso no existe, es una revolución. ¿Sabes cuántos proyectos se van a financiar con eso? ¿Sí? Y aquí están hablando muy, muy, muy claramente sobre eso porque, mira, el crowdfunding es un mercado multibillonario, multibillonario. Mira aquí, por ejemplo, dice, una cervecería en Gran Britania hizo un crowdfunding y recaudaron 1.3 millones. ¿Sí? y aquí dice, se recaudaron 900.000 libras en Kickstarter. Kickstarter es otra plataforma también de crowdfunding, pero con la pequeña diferencia que allá tú, si, cuando el proyecto fracasa o termina, pierdes tu dinero. Bueno, ya no te lo devuelven, aquí te lo devuelven y por eso la gente va a estar mucho más dispuesto a ayudarte con tus proyectos. Si tú tienes un proyecto, si tienes algo que de corazón quieres tú apoyar o quisieras hacer pero te falta el capital y el banco no te da nada, pues de todas formas nunca te da nada. Si tú conoces una persona, un empresario que necesita una nueva máquina, que quiere crear algo, un emprendedor que tiene una idea magnífica pero le falta capital, aquí le podemos ayudar. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, ni siquiera te he dicho pero ahorita vas a ver, mira, el cuaderno de papel sintético reutilizable Rocketbook Orbit recaudó 120.000 en Kickstarter. Sí, ok. Mira aquí, fíjate, fíjate, ahorita, mira, el proyecto Blips recaudó cinco veces, cinco veces la cantidad que necesitaba. Si tú ahorita dices, oye, pero si yo meto mi proyecto, ¿quién me va a apoyar y quién tiene un interés? Te vas a sorprender cuánta gente en el mundo entero están buscando. ¿Por qué? Porque si yo apoyo a un proyecto que puede cambiar el mundo, también cambia mi mundo, cambia tu mundo, cambia el mundo de todos. Imagínate, es un ejemplo un poco ya grande, ¿no? Pero imagínate si tenemos una persona que dice que yo he descubierto un medicamento contra el cáncer, necesito un millón, yo tengo el medicamento. Obviamente nadie le cree, pero imagínate si ahorita entre nosotros decimos, vamos, tú puedes, le vamos a conseguir entre todos el millón, inclusive sin nosotros dar el dinero, solamente congelando monedas en un contrato inteligente. Y esta persona encuentra una cura contra el cáncer. ¿A poco tu mundo no cambia? ¿A poco no tienes alguna persona en tu familia que puede beneficiarse de esta cura? ¿Sí? Entonces, entiende el poder de lo que han hecho aquí. ¿Sí? Financiar proyectos, apoyar proyectos sin perder su capital. Eso no existe. ¿Ok? Ok. Ahorita lo más, lo más, lo más grande, lo mejor que aquí han hecho. Mira, lo que me gusta aquí es lo siguiente. Si tú ayudas de afiliar personas que buscan capital a esta plataforma, te pagan. Te lo repito, porque estoy seguro que no has entendido. Si tú encuentras personas que necesitan dinero, que tienen un proyecto, a ti te pagan. Es decir, que tú vas a un empresario y le dices, oiga, ¿será que usted necesita un capital para comprar otra máquina, para hacer su hotel más grande, para tener más espacio en su restaurante o para lo que sea? Y el empresario dice, mira, ¿sabes qué? Necesito un millón de dólares porque quiero hacer aquí un eco resort, quiero hacer así, vamos a reproducir las tortugas en los calápagos, vamos a ayudar a las ballenas, vamos a lo que sea. Entonces, tú dices, wow, yo tengo aquí una forma como usted puede recibir los fondos que necesita y tú lo afilias y cuando él se afilia y su proyecto va a estar financiado, recibes el 5%, el 5% de un millón son 50 mil euros. Es más, si tú tienes una persona que es inversionista y tú lo traes a esta plataforma y esta persona ve una idea maravillosa y dice, wow, yo puedo apoyar a este proyecto, yo puedo beneficiarme de este proyecto y aparte de que yo no pierdo mi dinero, me pagan un 10% más lo que me ofrece el dueño del proyecto, wow, te pagan otros 5%, es decir, si tú tienes el que trae el proyecto te dan 5% o si tú no tienes el proyecto pero tienes el que tiene el dinero para apoyar un proyecto y beneficiarse otros 5%, entonces eso te digo, fíjate bien lo que te voy a decir, a lo mejor me estás siguiendo mucho tiempo, a lo mejor me acabas de ver por primera vez, pero esto va a cambiar el mundo, esta plataforma va a poner el mundo de cabeza, Kickstarter, Kickstarter ya ha puesto el mundo de cabeza porque han financiado tantos proyectos, tantas cosas han recaudado tanto, tanto dinero que es casi increíble, es un mercado multibillonario con B, billonario pero ahorita cuando hay una plataforma donde tú puedes apoyar a proyectos sin poner en riesgo tu capital eso es increíble, ok, entonces aquí está todo escrito si tú quieres más información, si tú te quieres registrar en esta plataforma aquí abajo ves un enlace deja tus datos ahí por favor deja tus datos deja que yo te ayudo con el registro en esta plataforma y vamos a cambiar el mundo suena cursi yo sé pero con eso vamos a cambiar el mundo y yo estoy muy 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 feliz que yo puedo ser parte de este gran proyecto que realmente ofrece algo de verdad a la gente aquí vienen muchos proyectos de criptomonedas y quieren una sola cosa quieren tu dinero si somos honestos es así quieren que tú inviertes quieren oye que hay una ronda de venta con tanto descuento y quieres tanto y tanto y siempre quieren que tú traes tu dinero a la mesa y compras ¿estás de acuerdo? ponme un comentario si estás de acuerdo todo de este mundo de las criptomonedas por tan bonito es trata de que tú metes tu plata y aquí por primera vez veo algo donde tú puedes recibir plata si tú tienes un buen proyecto sea un proyecto caritativo que nunca 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 va a sacar ni un beneficio monetario pero un beneficio obviamente de alto pacto social o si tú tienes algún invento que a lo mejor puede puede cambiar el mundo y eso es algo que de esta forma no existe entonces déjame aquí tu correo tu nombre en el enlace que te doy abajo ahí hay un pequeño formato déjame y yo te mando más información yo te digo exactamente cómo participar porque es importante eso porque no te registras simplemente así porque yo quiero formar un grupo de trabajo un grupo de trabajo y para mejor apoyar a todos es mejor cuando estamos todos unidos en un grupo cuando estamos todos actuando en una unidad porque en fin eso también nos ofrece la posibilidad de ganar dinero y tú sabes por qué hago todo eso por qué hago tantos videos por qué me desvelo por qué llego a las dos de la mañana a la casa pero sigo haciendo el último video y te lo mando porque yo quiero realmente ofrecer un valor agregar un valor a la vida de las personas y por eso quiero casi aquí también crear un grupo de trabajo porque eso es demasiado importante de simplemente hacerlo así y la gente se quedan colgados en el aire y ya pierden la conexión con eso con eso podemos cambiar el mundo entonces déjame tus datos y ya vamos a crear un grupo externo del grupo que tenemos en telegram que únicamente es para eso para gente que quieren apoyar proyectos que quieren buscar buenos proyectos que quieren realmente agregar valor a muchas muchas vidas eso lo vamos a hacer te lo puedo asegurar y te voy a enseñar un proyecto que si tú escuchas eso tú vas a decir no ese alemán siempre digo que que es un alemán loco pero ya se volvió loco de remate esto lo vas a decir pero es verdad dame chance mira ellos hicieron aquí también un proyecto en Platin Hero es un eBay o un mercado libre un Amazon si lo quieres llamar así y en este Amazon tú puedes comprar comprar productos obtener productos pero no los vas a pagar no los vas a pagar ahorita vas a decir oye ¿dónde está esta página? ¿cómo funciona? mira bueno vamos a hacer una cosa no te voy a decir cómo funciona voy a hacer porque el video va a ser demasiado largo en el próximo video te voy a enseñar cómo funciona y cómo tú desde ahora te puedes beneficiar obtener productos pagar productos sin realmente dar tu dinero lo vas a recibir gratis como un inversionista no trabajar por tu dinero y gastarlo sino dejar que tu dinero trabaja por ti muy sencillo en el próximo video te voy a dejar esta información déjame aquí abajo tus datos para que te mando más información y para que yo te incluyo en este equipo de trabajo en este nuevo grupo que vamos a crear y te veo en el próximo video chao